21 de junio, San Luis Gonzaga, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Hay expresiones en nuestro mundo indígena que encajan perfectamente con el pensamiento judío que muestran los evangelios. Cuando alguna persona no es sincera, es hipócrita o se deja llevar por la ambición, lo expresan diciendo que camina con doble corazón. Así expresan al mismo tiempo el dolor y la intranquilidad que esto ocasiona. Al contrario, cuando alguien es sincero y está contento, se le dice que tiene un solo corazón. ¿Cómo puede alguien ser feliz con un corazón apegado a las riquezas? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice el Señor. Esto contradice y aparece fuera de lugar del pensamiento y deseo actual, que supone que con las riquezas llega la felicidad. Pero es una clara declaración, que el corazón humano no está hecho para permanecer como esclavo de las cosas, sino para ser dueño y Señor. El hombre fue creado para padecerse a Dios, que es dueño y Señor, que da vida y sostiene, que con generosidad y gratuitamente ofrece todos sus dones. Cuando miramos a través del cristal del dinero, todo se cambia y pierde su sentido. Si miramos a las personas con el signo de pesos, les quitamos su dignidad. Si las riquezas prevalecen sobre la verdad, los engaños y los fraudes destruyen las relaciones. Si importa más el negocio y la ganancia que la justicia, se rompen todos los lazos de fraternidad y nos hacemos unos esclavos de otros. Todos experimentamos esta tentación del dinero, del bienestar y de todo lo que traen las riquezas y buscamos justificar su posesión. Pero hoy dejemos entrar estas palabras de Jesús y miremos si no han invadido como un cáncer nuestro corazón. No es necesario tener grandes riquezas para decir que nuestro corazón es esclavo de las riquezas. El dinero también esclaviza y hace egoístas a los pobres. Miremos nuestra relación con el dinero y los problemas que esto nos ocasiona, por ejemplo, en la misma familia, entre amigos o compañeros. Muchas veces una amistad termina por la ambición de una de las partes. Pidamos al Señor que tengamos un corazón limpio y libre de toda ambición. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo.